Amanecemos con la triste noticia de que Moonbin de Astro ha fallecido. La información disponible que tenemos hasta ahora es que la comisaría de la policía de Seúl en Gangnam informó que hoy 19 de abril a las 8.10 pm hora de Corea, Moonbin fue encontrado sin vida en su residencia en el distrito de Gangnam por su manager, quien inmediatamente llamó a la policía. Y aunque la policía asume que Moonbin se quitó la vida, se está realizando una autopsia para investigar la causa exacta de su muerte. Asimismo al parecer su cuerpo será trasladado a la funeraria del hospital Azzan en Seúl. Como un dato adicional, su hermana Munzua del grupo Billy estaba promocionando su más reciente comeback, por lo que lo más probable es que sea ausente por muchísimo tiempo. No nos queda más que desear pronta resignación para sus familiares y fans. Gracias.